El tema de Canto al Mirador compadre que estaban solicitando, a ver como nos sale es lo primero que se vamos a tocar en esta noche dedicado por el señor Santos Antonio Osorio allá del Mirador Chivatepec de parte de su hijo José Antonio Osorio Ahora el tema de Canto al Mirador suena y dice Canto al Mirador 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!